Hare Krishna, Hare Ram. Toda la gloria a Bhaktivinauta Kuru y a Sila Prabhupada y a toda la asociación discipular. Estamos leyendo el Sima Bhagavad Raharsya de Bhaktivinauta Kuru. Dice así, en el Gambhira, Sima Mahaprabhu se sumergía en multitud de sentimientos trascendentales que revelaba a Sua Ruta Modar y a Ramananda Roy. La mente de Mahaprabhu solía estar completamente sumida en el océano de la misericordia y sentimientos de Raharani, enloquecido. Esto se traduce como Udmatá. Unas veces perdía la conciencia externa y otras con la conciencia medio interna y medio externa. Arjabhanyandasa manifestaba algunos de los sentimientos de su corazón. Cuando estaba exhorto en algún sueño, su agnavesa se quedaba en silencio, saturado de bienaventuranza. Estando en el Arjabhanyandasa, unas veces veía a Krishna y otras lo perdía. Con la conciencia externa, Vajandasa se sentía desdichado por estar separado de la joya que había encontrado y luego perdido. Krishna, y a veces enloquecido, preguntaba a los pájaros y a la gente, ¿dónde está Krishna? ¿Dónde está Krishna? ¿Lo has visto? Por favor, dime. Por la noche, cuando el entorno estaba tranquilo, llegaba el momento de la cita de Raja y Krishna, Mahaprabhu no podía guardar la postura y recordó el Rasa Lila. Quedaba entonces embargado por el vaso o el sentimiento estático amoroso y se ponía a cantar y a danzar. ¡Jari, Jari, Jari, Bol! Aquí están narrando los sentimientos que experimentaba Mahaprabhu en los doce últimos años de su vida. Mahaprabhu tuvo veinticuatro años de vida casado, se tomó Sanyasi a los veinticuatro años, luego se dedicó a la prédica por el sur de India por seis años, después a la prédica en Yaganathpuri por seis años. Y los doce últimos años de su vida estaba lleno de éxtasis, experimentando síntomas amorosos fuera de control. Y sus secretarios, Swarud Damodar y Ramananda Roy, eran los únicos que estaban presentes en esas condiciones de Mahaprabhu. Mahaprabhu, como aquí lo explica, tenía como tres facetas de sentimiento. Y cuando entraba en la faceta más compleja de sus sentimientos, porque es que Krishna estaba experimentando los sentimientos errados, o sea, es Krishna experimentando los sentimientos errados y ni siquiera Krishna puede controlar esas emociones y síntomas externos, como erizamiento de los vellos, se le cortaba la voz, llantos como un torrente de lluvia, pero todavía tenía síntomas más fuertes, como que se recogían todos los miembros de su cuerpo en el torso de su cuerpo, o imagínense como si fuera una tortuga, o se le estiraba como el hombre elástico. Nosotros hemos visto la fábula de los cuatro fantásticos y ahí salía un fantástico que tenía, se estiraba su cuerpo. Bueno, así le pasaba a Chaitanya Mahaprabhu. Síntomas amorosos ocurrían constantemente en ese tiempo y por eso Chaitanya Mahaprabhu no pudo en esa época predicar, solamente luchaba en controlar esas emociones y vivió con estos tres estados de conciencia. Sus secretarios los guardaban en una pequeña habitación en Gambira y aún así él se escapaba, ni sabía cómo se escapaba porque le ponían un vigilante afuera y aún así él salía del lugar. Hay un caso, una vez que venía, ellos lo estaban buscando a Chaitanya Mahaprabhu porque se había perdido, y venía un pescador enloquecido, ¿verdad?, ya con todos los síntomas que Chaitanya Mahaprabhu le transmitió. El pescador no sabía qué le estaba pasando y gritaba de emoción. Y entonces Suarudamudar y Ramananda Raya entendieron que había encontrado a Chaitanya Mahaprabhu. Y resulta ser que lo encontró fue el torso del señor Chaitanya Mahaprabhu, fue una red chaitanya que había entrado al océano. Y todos los miembros de su cuerpo se recogieron y él se asustó. Después que se asustó, entonces comenzó a experimentar todos los síntomas de ectasía moroso. Son temas muy complejos, ¿verdad?, donde nosotros con nuestra pequeñísima inteligencia no podemos entender cómo funciona este asunto, pero es un asunto que está descrito por los acharyas. Y nos está indicando también que el síntoma moroso hacia el Señor Supremo es incrementante. Y que el cuerpo físico, aunque Chaitanya Mahaprabhu ha probado su cuerpo trascendental, no es diferente de su cuerpo físico, porque él es la suprema personalidad absoluta de toda la existencia, pero nos está enseñando que los síntomas amorosos hacia el Señor Krishna son tan intensos que ni siquiera este cuerpo físico que tenemos podría resistirlo. Hay muchas historias de devotos que su cuerpo no resistieron los síntomas amorosos y partieron. Hay cuerpos de devotos que se han quemado con el fuego, ¿verdad?, de la pasión del amor, o sea, literalmente queda solo ceniza. Y hay diferentes historias donde la yiva o el alma florece con el amor puro del Señor Supremo. Si la propa nos dice que para que tengamos una idea del potencial del alma que está encerrada en este cuerpo en condiciones ilusorias a través de Mahamaya, el potencial energético del alma es un equivalente a 10 millones de soles. Eso ni siquiera mi cabeza puede imaginárselo, pero es que el alma es parte y porción del Señor Supremo, somos parte integrales del Señor Supremo. Y aquí este proceso, la idea es que podamos revivir nuestra conciencia. No podemos dejar el cuerpo físico así abruptamente, ¿verdad?, no resultaría. Tenemos que desarrollar nuestra conciencia, despertar nuestra conciencia, entrar en el plano trascendental para cuando estemos en ese plano trascendental poder abandonar tranquilamente el cuerpo. Porque el cuerpo en estos momentos son, es o nuestros cuerpos, son el mecanismo para que entendamos estos temas a través de los libros, a través de la explicación de los sadhus, del gurú. Los libros son la shastra. Sadhu quiere decir santo y gurú quiere decir maestro espiritual. La palabra gurú quiere decir gurú es infierno y gurú el que nos saca de la situación infernal, que son este mundo material. La situación dual del mundo material se convierte en infernal, porque siempre que conseguimos algo positivo en el mundo de la dualidad, viene algo negativo. Y si conseguimos algo negativo, viene algo positivo. Entonces se le llama el mundo infernal, por eso el mundo de la dualidad, el mundo del sufrimiento. Entonces resulta ser que la jiva o el alma, tiene un potencial fuera de lo concebible por nuestras condiciones actuales. Pero esta jiva para despertarse, para revivir todo ese potencial, necesita de este cuerpo humano. Así que, como hemos estado condicionados en la naturaleza material por mucho tiempo, el único medio para salir es tener un cuerpo humano y ser consciente de la posición humana y practicar constantemente los nueve procesos que indica para el alma harás, como escuchar, repetir, recordar, orar al Señor Supremo, adorar al Señor Supremo, servirle a los pies del otro del Señor Supremo, servirle al Señor, ser amigo del Señor, entregarle todo al Señor Supremo. Estos son los nueve procesos que recomienda Pralarma Harás. Y los más importantes son Saurana, Kirtanya, Sumarana. O sea, escuchar, repetir y recordar estos temas. Con un proceso como este tengamos la seguridad que vamos a liberarnos de la existencia material, inclusive estando en este cuerpo. Ya el Chaitanya Mahaprabhu y sus lilas, sus pasatiempos amorosos, donde Krishna, como no comprendía el amor que Radha le tenía, el ferviente amor, le pidió a Radha que le diera ese amor para él experimentarlo. O sea, él mismo. Por ahí se dice que Krishna le robó el amor a Radha y que Radha se manifiesta en el lila de Chaitanya Mahaprabhu, o en los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu, como Gadarha Pandi. Entonces, resulta ser que el lila de Mahaprabhu es Radha abrazando a Krishna, un sentimiento amoroso total. Mahaprabhu es Radha y Krishna juntos. Pero en estos doce últimos años, en Gambhira, Mahaprabhu no podía ya contenerse. En otras palabras, Krishna ya no podía controlar o contener el sentimiento amoroso de Radha por él. Y este sentimiento quería irse donde Radha, donde Radha. Para que Radha así pudiera vivir su escenario con todo el sentimiento amoroso que ella siente y tiene por Krishna. Esa fue una gran experiencia y siempre es una gran experiencia para Krishna. Cada vez que ellos se unen de esa manera, Krishna entonces puede tener una idea del sentimiento amoroso de Radha. Pero nadie, nadie alcanza a tener una idea total del sentimiento de Radha hacia Krishna. Ni siquiera Krishna, que es considerado la verdad absoluta, la fuente total de todo lo existente, el Señor primordial, aquel que lo conoce todo, de que emana todo, puede manejar o controlar o conocer los sentimientos de Radha. Porque los sentimientos de Radha es la manifestación de la propia verdad absoluta de manera personalizada, personalizado. Los sentimientos del Señor supremo por él mismo se personifican en la forma de Simati Radharani. Radhe, 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 Radhe. Yei, si, Radhe, 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 Radhe. Ya, me despido con el Mahamantra. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hari, Hari. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari, Hari. Ya, gracias a todos los acharyas, gurús y a Krishna, de darnos la oportunidad de escuchar estos temas tan trascendentales y amorosos. ¡Haríbol!